Hoy os voy a enseñar 7 juegos de mesa que yo personalmente desde mi punto de vista recomendaría para empezar a cualquier persona que quiera meterse en este mundillo de los juegos de mesa. Muy buenas, soy Lume y como os estaba comentando voy a enseñaros 7 juegos más 2 extra porque voy a dar 2 opciones para uno de los juegos porque tienen sistemas similares y lo mismo para otro juego más. Así que finalmente os enseñaré 9 juegos pero es como si realmente fueran 7. Antes de meterme directamente en todo esto quería comentar que ya hice un vídeo sobre cómo empezar en el hobby pero no me centraba exclusivamente en qué juegos recomendaba. Pero bueno, ya llevo un poco más de tiempo y yo creo que puedo dar unas recomendaciones que me parece que están bastante bien y se salen un poco de lo más habitual. Pero bueno, creo que podemos empezar ya directamente una vez dicho esto. Os dejaré el vídeo que comento de cómo empezar en el hobby sin que os agobiéis ni nada así en la descripción para que lo veáis. Igualmente también lo tendréis al final de este vídeo por si queréis verlo después. Pero bueno, voy a empezar por estos que tengo por aquí y todos estos juegos se pueden conseguir a día de hoy menos uno, solo que ese tiene una versión actualizada por lo tanto lo podéis conseguir. Y voy a empezar por ese juego que se trata de este Ghost Stories. Es un juego que me compré hace no mucho y me lo he pasado increíblemente bien con este juego. Se lo saqué a un amigo que no ha jugado prácticamente nunca a juegos de mesa más allá de otros dos juegos que le he sacado yo y le flipó. También le gustó a mi pareja, jugamos una partida a tres, he jugado también en solitario, hay partida en el canal. Y en este juego ¿qué tenemos que hacer? Pues básicamente yo lo cogí porque me gustaba más la temática que el juego más actualizado. Este a día de hoy es un poco complicado de conseguir, aunque en Wallapop lo podéis conseguir por unos 30 y pocos euros, que es creo que lo que costaba cuando estaba en tiendas. Que bueno, hace un año yo recuerdo verlo en Amazon por ahí. Pero bueno, este juego que sepáis que podéis conseguir esta versión de segunda mano probablemente y si no tenéis una versión actualizada que se llama Last Bastion. Que yo cogí esta por temática. El Last Bastion es temática medieval y dicen que es un poco más fácil que este, aunque de dificultad estarán más o menos igual porque los juegos son iguales. De hecho creo que lo hicieron los mismos creadores y demás, es como un lapado de cara. Pero en este juego básicamente somos unos monjes taoístas y tenemos que defender un poblado, como podéis ver por aquí, igualmente os pondré alguna imagen por pantalla. Tenemos que defender un poblado que hay diferentes habitantes y nos dan distintas habilidades para hacer con nuestros monjes taoístas. Tenemos que luchar contra las reencarnaciones de Wufeng, que sería el malo, y nos enfrentamos a distintos espíritus. Y es un juego que yo considero que es muy muy fácil de aprender, bastante difícil de ganar, especialmente si lo jugáis bien, que la partida que subía el canal cometía algunos errores. Y los pequeños errores en este juego sí que te pueden hacer una partida mucho más fácil de lo que realmente sería una partida normal. Así que recomiendo este juego para todas las personas que quieran empezar. Es un juego, desde mi punto de vista, que está muy bien de precio. También quiero comentar eso. Casi todos los juegos que voy a enseñar aquí me parece que están muy bien de precio. Y este es calidad-precio yo creo que de lo mejor. Puedes echarte mil partidas, como no tiene nada de narratividad. Aquí básicamente tú lo que haces es enfrentarte y tienes pocas acciones y es pensar bastante para que no os derroten. O por lo menos aguantar lo máximo posible y podéis darle todas las partidas que queráis. Y sacar de vez en cuando este juego está muy bien. Y yo creo que tenía que estar directamente sí o sí en mi top porque es eso. Muy sencillo de aprender, complicado de ganar, muy difícil de masterizar. Es decir, de aprender a jugarlo bien al 100%, pero es eso. En un rato lo aprendes. Vale, después de ese juego es un juego cooperativo y voy a seguir con otro juego cooperativo, también bastante barato, que es incluso más barato que este. Hay juegos de todo tipo en este top y en este caso tenemos el Rescate. Este es un juego que he jugado solamente un par de veces, pero me atrevo a recomendarlo directamente en este vídeo para personas que quieran empezar en el hobby. Si lleváis mucho tiempo, es posible que os guste. A mí, por ejemplo, me gusta y llevo cerca de tres años en el hobby ya y demás. Pero, a ver, igualmente, por mucho que lleves en el hobby, si un juego te gusta, te va a seguir gustando. El caso es que este juego es muy sencillo. Literalmente, el reglamento es muy corto, te lo aprendes en un ratillo y te pones a jugar sin problemas. Yo lo he jugado a dos, varias veces, y en solitario todavía no lo he probado, pero más adelante, seguramente en verano, haga una partida y la traiga por el canal. ¿Y en qué consiste este juego? Pues básicamente somos unos bomberos que tenemos que acudir a un edificio que está en yemas, suele ser una casa de unas personas, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es ir apagando fuegos y rescatar gente y animales, mascotas, básicamente. Así que es un juego bastante entretenido porque al final se lía una increíble con el fuego, si te pones a rescatar a la gente, después se propaga el fuego de una manera increíble, se hacen explosiones. Y es una auténtica pasada de juego, sobre todo porque también es muy barato. Tengo entendido que es hasta cinco jugadores, el Ghost Stories es hasta cuatro, sois cuatro monjes, ¿vale? Y los dos son juegos cooperativos. Y es lo que comentaba, estaréis viendo seguramente algún clip o un vídeo por pantalla. Y me costó este juego creo que 16€ en una oferta de Amazon, pero lo podéis encontrar por 25€ que es el precio normal. Solo que seguramente por Black Friday o cosas así en Amazon mismo lo veréis de nuevo por unos 16€ o algo así que es un regalo básicamente este juego por 16€. Y se lo podéis sacar a cualquiera. Por eso yo creo que este juego para empezar está increíblemente bien, fácil de aprender. El nivel normal no es muy difícil de ganar, por lo tanto no os va a frustrar. El Ghost Stories quizás os frustre un poco si estáis empezando en los juegos de mesa y no estáis acostumbrados a perder siempre. Pues este juego es un poco más amigable en ese sentido. Así que yo es eso, os recomiendo este juego al 100% para empezar. Es otro cooperativo y es de los juegos más baratos que voy a enseñar por aquí. Así que ahora vamos a pasar con otro juego que, por cierto, aprovecho para comentar que este top no está ordenado por cuál es el mejor juego. No, son siete juegos, bueno, más dos, que he cogido que creía que son bastante buenos. Bueno, y creo que son bastante buenos para empezar en el hobby. Yo tengo obviamente mis preferencias, pero el top 1 seguramente no está ordenado. Es decir, no va a ser mi juego favorito ni nada así. Pero venga, ahora para contrastar un poco vamos a ir con los juegos más caros que voy a enseñar en este top de aquí. En el top 5, contándolo a la inversa, tenemos por aquí el Zombicide, que me lo dejo por aquí un segundo, y el Chulu Death May Die, que yo son juegos que creo que se parecen bastante y personalmente me gusta más el Chulu Death May Die. Pero el Zombicide creo que es un poco más... bueno, es que los dos son muy fáciles de aprender. El Cthulhu Death May Die o Chulu Death May Die o Juzulu o como queráis llamarlo. Creo que puede ser un poco más complicado de ganar. Sobre todo me gusta más este juego porque tienes que pensar más los combos entre los personajes que juegas. Y en el Zombicide pues es tirar muchos datos, en este también tiras muchos datos, pero yo siento mayor satisfacción al jugar al Chulu Death May Die que al Zombicide Black Plague, que en vez del Zombicide Black Plague podría ser perfectamente el segunda edición o el Zombicide Invaders o algo así, ¿no? El del espacio. Podría ser cualquier Zombicide, ¿vale? De los actuales. El Zombicide primera edición pues ya queda un poco desfasado o eso creo yo. El caso, en estos juegos básicamente lo que hacemos es llevar a uno o varios personajes. Si jugáis en... son juegos cooperativos, los dos. Si jugáis en solitario, ya os digo yo que tenéis que llevar a todos los personajes en el Zombicide Black Plague. Por lo tanto, para jugar en solitario me parece más sencillo el Chulu Death May Die y me parece que está mucho mejor planteado. Pero también os digo, no es muy muy complicado jugar en solitario con todos los personajes. Y de hecho, yo jugué una partida en el canal creo que con todos los personajes en solitario. Así que si queréis verla, está por el canal. Y son juegos bastante sencillos de aprender. Y después, las partidas que dan son muy chulas. Básicamente, tenemos varias misiones en las que nos tenemos que enfrentar, en este caso, a unos objetivos. Por ejemplo, hay que derrotar a una abominación. O hay que cargarse los planes de un nigromante que está propagando las hordas zombies invocando no muertos. Y pues tenemos que ir completando objetivos de las misiones. Y en el Chulu Death May Die tenemos unos objetivos por misión. Y una vez cumplimos esos objetivos, nos tenemos que enfrentar a un primigenio. Que en esta caja base son Chulu y también están... ¿Cómo se llamaba? Hastur. Se llamaba Hastur. Pues eso, tenemos que vencer o a Chulu o a Hastur al final de la partida. Por lo tanto, los finales de partida son muy épicos. En este juego, el final de partida puede ser también muy épico. Pero si te lo gestionas increíblemente bien, no suele ser tan épico. Por lo menos desde mi punto de vista. Lo único malo que creo que tienen los dos es el precio. Porque los dos están por unos 80, 90, 100 euros. Por ahí rondan más o menos. Yo siempre suelo comprar en oferta y pues... Creo que los dos juegos los compré por unos 80 euros. Aunque es su precio más o menos normal. Pero estos tampoco es que los bajen demasiado. Sí que el Zombicide, el segunda edición, creo que lo han bajado varias veces por 70 euros o incluso menos. Cosa que me parece un chollo. Si lo encontráis por ese precio, os lo recomiendo al 1000%. Por 70 euros es un chollo. Y luego, el chulo Death May Day, pues me gusta incluso más que el Zombicide Black Plague. Todos los juegos que quedan son más baratos, excepto uno. Pero el juego base es más barato en general que estos. Así que voy a ir por un juego ya un poco diferente. Porque los 3, 4 juegos que he enseñado son cooperativos. Pues vamos a ir a por un juego de enfrentamiento. Que en esta ocasión he cogido este Unmatchet Koblenfog. Vale cualquier Unmatchet. Yo me compré el Koblenfog y me parece que está muy bien. Es un juego exclusivamente para dos jugadores. Tienes modo solitario. Creo que hay 3 modos solitarios fan-made. Y no sé si había uno oficial o algo así. Pero bueno, si queréis podéis jugarlo en solitario. Yo teniéndolo y jugándolo poquísimo, no lo saco en solitario porque es un juego de enfrentamiento. Y yo creo que la gracia está en jugar a dos jugadores y te lo pasas increíblemente bien. Básicamente aquí en cada caja base, después tienes expansiones de personajes individuales. En cada caja base tenemos varios personajes. En este caso tenemos al Hombre Invisible, a Sherlock Holmes y a su ayudante Watson, a Dr. Jekyll barra Mr. Hyde y a Drácula. Lo que hacemos es enfrentarnos un personaje contra otro. El Hombre Invisible contra Drácula o como queráis. Por lo tanto es un juego modular. Bueno, no sería modular porque es competitivo y te enfrentas uno contra uno con diferentes enemigos. Pero bueno, como podéis ver por aquí tenemos un tablerito y por ahí tenemos nuestras figuras. Y lo que tenemos que hacer es derrotar al rival bajándole vida. Y eso lo hacemos mediante las cartas que tenemos en el juego. Que vamos sacándolas, vamos robando más cartas. Entonces es un juego de enfrentamiento que desde mi punto de vista es perfecto. Solo que yo por desgracia no lo suelo jugar mucho porque principalmente juego con mi pareja o en solitario o a veces con algún amigo. Pues este juego finalmente no sale porque a mi pareja no le gusta. Y en solitario es eso. He probado dos de los modos solitarios que hay. Y no me llegará a convencer del todo porque yo prefiero jugar con otra persona. Porque creo que es la gracia que tiene esta saga de juegos de un match. Pero bueno, tenéis creo que son ya tres cajas base, un montón de expansiones. Es una locura de juego. Y además vale unos 30 euros. A lo mejor con las subidas de precio ha subido un poco, pero unos 30, 30 y pocos euros. Me parece que está bastante bien. Y además las miniaturas me parece que están muy chulas. Y si no recuerdo mal, tienen como un lavado de tinta. Por lo tanto no haría falta ni pintarlas si te gusta que queden así en tono metálico. Por decirlo de alguna manera. Pero eso, este es un juego que yo recomiendo al 100% y también bastante baratito. Así que venga, ahora vamos a pasar con otro juego que en esta ocasión no quiero poner en el top 1. Aunque como he dicho, el top 1 no tiene relevancia. Pero creo que lo he puesto varias veces de top 1 por algún top que he hecho. Y es Marvel Champions. Y es un juego que yo recomendaría muchísimo para empezar. Porque básicamente con esta caja tienes creo que son cinco héroes. Sí, tienes a Capitana Marvel, Spiderman, Iron Man, Hulk y Black Panther. Y tienes creo que eran dos villanos o tres. Tienes a Klaw, tienes a Rino y tienes a Ultron. Creo que también venía en esta caja. Entonces creo que son tres villanos en total. Y básicamente puedes enfrentarte con cualquiera de los héroes a los villanos. Es un juego que funciona muy bien. Creo que su mejor número es solitario. A dos creo que funciona bastante bien. Y a más de dos yo no lo jugaría. Pero es eso. Si vais a jugar en solitario o a dos, este juego me parece una maravilla. Especialmente si os gusta la temática de superhéroes. Y en vez de este juego podría recomendar también para empezar El Señor de los Anillos LCG. Estos son juegos de LCG que son juegos en los que tú vas completando la colección, comprando más y más y más expansiones. Y tienes más campañas, más enemigos a los que enfrentarte, más héroes con los que jugar. Y en El Señor de los Anillos LCG que es el mismo sistema de juego. Solo que cada LCG de Fantasy Flight Games cambia unas cosas. Y el primer juego LCG que sacaron fue El Señor de los Anillos. Luego está el Arkham Horror que ese no lo recomendaría para empezar ni de coña. Y luego el Marvel Champions. Y el Marvel Champions se podría decir que es el más pólido de todos. Aunque mi favorito en estos momentos es El Señor de los Anillos LCG. Pero creo que el más sencillo para empezar es el Marvel Champions. Que no significa que sea un juego fácil. Pero me parece el más amigable porque te explica todo de una manera súper sencilla. Tienes varios manuales. Uno para aprender a jugar. Uno para profundizar en reglas. Otro para dudas o algo así. Entonces me parece que es un juego muy bien hecho. Nos enfrentamos con nuestros superhéroes. Cada uno tiene su vida, su mazo de cartas que podemos hacer nosotros. O sacar uno preconstruido de internet. Y nos enfrentamos a unos villanos que tiene cada uno unas habilidades especiales. Y me parece una auténtica pasada de juego. Solo que es eso. Yo prefiero El Señor de los Anillos. Pero si queréis una buena experiencia con una caja básica. Creo que la mejor caja básica que ha hecho Fantasy Flight de un LCG. Es esta de aquí del Marvel Champions. Porque la del Señor de los Anillos está muy bien. Pero son como misiones. Entonces eso lo tienes que expandir sí o sí. Porque si no te vas a aburrir de las mismas misiones. Y aquí tienes enemigos. Por lo tanto, vale. Te vas a conocer cómo funcionan los enemigos. Pero puedes probar cada héroe diferente con los enemigos. Y en El Señor de los Anillos si te compras mazos nuevos. O te haces tú mazos diferentes. Puedes probar los mismos escenarios. Pero sabes todas las sorpresas que hay en los escenarios y demás. Entonces yo creo que la caja base más completa. Calidad-precio es esta de aquí. Y para empezar también porque es la más family friendly. La más amigable con las personas que están empezando. Así que este juego yo lo recomendaría totalmente para empezar en la afición. A ver, también os quiero aclarar que esto es mi opinión 100% personal. Yo no he empezado a jugar juegos de mesa como muchísima gente que ha empezado por el Catán, el Carcassón. O juegos que encuentras en el Carrefour, el Risk. Esos juegos de hecho yo no los he jugado nunca. Y mi primera compra de un juego de mesa como tal fue el Zombicide Black Plague. Y luego ya me fui a por un Arkham Horror 3ª edición. Empecé de forma un poco caótica según lo que me llamaba la atención visualmente. O miniaturas, o esto, no sé qué, o Lovecraft. Cosas así. Y eso también lo podéis hacer. Pero yo, a través de mi breve experiencia en el hobby, pues quiero haceros unas recomendaciones más allá de Catán, Carcassón y todos los juegos básicos que pueden estar muy bien para empezar. Pero yo he empezado de manera diferente y quería compartir mi opinión. Porque también tenéis un montón de vídeos por internet de personas que hablan en español o también en inglés. Con recomendaciones de juegos muy sencillos para aprender y de todo tipo. Pero es bastante probable que muchos de esos juegos para empezar no os llamen nada la atención, por lo menos visualmente o la temática. Y yo aquí creo que tengo una buena selección de juegos de diferentes temáticas, de diferentes mecánicas, para empezar, que creo que son bastante amigables. Así que es eso. Es mi opinión 100% personal y también os digo, vosotros podéis dejarme en comentarios los juegos que recomendaríais a otras personas para empezar. Por si alguien que está empezando en el hobby y está viendo este vídeo se quiere pasar por los comentarios a ver recomendaciones que dejáis otros de vosotros. Ahora mismo nos quedarían solo dos juegos, pero uno de ellos tengo dos opciones. Así que, venga, voy a pasar por esos dos juegos. Y tenemos por aquí el It's a Wonderful World o el Amanecer Rojo. Si ya habéis jugado estos dos juegos sabréis que no son 100% parecidos. Pero a mí las sensaciones que me transmiten, o por lo menos en dificultad y además están en el mismo rango de precio, me hacen ponerlos en la misma parte del top. ¿Por qué? Los dos son juegos que para nada son cooperativos. Los dos, básicamente, en el It's a Wonderful World tenemos una corporación y tenemos que lograr vencer a nuestros oponentes en cuanto a crecimiento y sobre todo puntuación. Lo que destaca en los dos juegos es que ganas por puntuación. Que eso a mí muchas veces no me gusta. Me gusta más pues un desafío. En el Zombicide Blackplay, pues si te matan has perdido o si cumples el objetivo has ganado, cosas así. Aquí simplemente es conseguir más puntos que los rivales, que también está muy bien, pero mi estilo de juego es más diferente. Solo que estos dos juegos me gustan mucho, especialmente el Amanecer Rojo. Pero bueno, en el It's a Wonderful World lo que tenemos que hacer es sumar puntos, hacer que crezca nuestra corporación y ganar a los demás. Es un juego. Hasta cinco jugadores, creo. Hasta cinco jugadores. Bueno, no son corporaciones, son imperios. Tenemos que construir nuestro imperio. Y como podéis ver por aquí, este es el tablero de juego. Y por aquí tenemos diferentes recursos. Ganamos en producción, eso nos da diferentes mejoras. Podemos construir nuevos edificios, infraestructuras y demás cosas. Y eso nos da más puntos. Conseguimos más cartas que nos dan más puntaje. Entonces es un juego bastante divertido y muy fácil de aprender. Creo que el manual son dos hojas. Puede ser. Era muy muy sencillo de aprender. Y luego tenemos también el Amanecer Rojo, que es un juego bastante diferente. Y es bastante probable que a algunos de vosotros os suene el título. Amanecer Rojo es una saga de novelas. La primera es Amanecer Rojo y luego tienes Atardecer Dorado o algo así. No me acuerdo de los nombres. Yo solo me he leído la primera novela y después de leérmela me encantó. Solo que me puse a leer otros libros y tengo que continuar con la saga. Y vi este juego y me lo compré directamente. Pues es un juego basado en esa saga de novelas. Y tenemos a los personajes de esa saga de novelas. Entonces aquí lo que hacemos es enfrentarnos de uno a seis jugadores. Este juego tiene solitario y este también. Eso es importante. Solo que a mí personalmente... Bueno, los dos solitarios me parece que están bastante bien. Pero el solitario de este juego me gusta un poco más. Y bueno, ahora comento por qué. Pero aquí nos enfrentamos de uno a seis jugadores. Y cada jugador elige a uno de los colores. Porque hay como diferentes razas en esta saga de libros. Lo que propone es diferentes razas. Y cada raza es un color. Pues tienes los rojos, los dorados. Y eso marca el estatus social. Después tienes los obsidianos, los rosas, los marrones, los amarillos. Y tienes un montón de colores. Pues aquí tenemos para jugar hasta seis jugadores. Cada uno elige una de las razas. Y lo que tenemos que hacer es aumentar nuestro favor en el instituto. Conseguir puntos en el instituto. Aumentar el poder de nuestra flota, creo que es. Luego conseguir helio, que es un recurso principal. Que eso se le da muy bien a los rojos. La clase trabajadora. Y bueno, pues eso. Tenemos que ir consiguiendo diferentes cosas. Y gana quien más puntos haga. Sumando esos puntos. Y después sumando cosas con combos de nuestras cartas. Por lo tanto, me parece una pasada de juego. Especialmente si os gustan las novelas estas de Amanecer Rojo. Y el solitario que tiene este juego me parece ligeramente superior al que tiene It's a Wonderful World. Básicamente porque incluye un mazo de cartas específico para jugar tú en solitario. Y tienes un automa un poco más trabajado que en el It's a Wonderful World. En el It's a Wonderful World básicamente es supera tu propia puntuación. Y aquí el automa puede variar alguna cosilla. Que también es un supera tu propia puntuación. Pero por lo menos la puntuación del automa no es siempre igual en cada partida. Y tú tienes más poder de decisión a la hora de intentar putear un poco al automa. Y aquí pues no. Aquí es simplemente consigues X puntos. Pues has sacado que eres un principiante jugando. Que eres un maestro. Cosas así. Pues aquí cambia un poco el solitario. Aunque yo creo que son juegos que se disfrutan más a varias personas. Y los dos juegos pues cada uno de ellos cuesta unos 30 euros. O por lo menos cuando yo los compré. Mismo tamaño de caja. Mismo rango de precios. Más o menos mismo número de jugadores. Aquí es de 1 a 5. Aquí es de 1 a 6. Duraciones de partida. Pues 45 o 60 minutos. 45 minutos. Son partidas bastante rápidas. Especialmente creo que el It's a Wonderful World. Las partidas pueden ser incluso más rápidas que en el amanecer rojo. Sobre todo ya cuando sabéis jugar todos. Y el It's a Wonderful World es un juego que tú abres. Te lees el manual. Te pones a jugar un poco. Ya sabes cómo va. Y al principio puede parecer un poco lioso de lo fácil que es. Y el amanecer rojo pues básicamente lo mismo. Pero si queréis jugarlo exclusivamente en solitario. Este juego requiere un pelín más de estudio. Que no es prácticamente nada. Son juegos muy sencillos de aprender. Y es eso. Son muy amigables con las personas que están empezando en el hobby. Y por eso yo recomendaría cualquiera de estos dos juegos. O los dos. Los dos pueden convivir en la misma ludoteca. Pero ya os digo yo que tengo los dos. Y tampoco los saco demasiado. Principalmente porque no son mi tipo de juego favorito. Pero me llama más por temática el amanecer rojo. Aunque jugando a más jugadores he utilizado el It's a Wonderful World. Este lo he jugado solo en solitario. Pero el It's a Wonderful World lo he sacado a más jugadores. Me parece más sencillo de sacar a más jugadores. Y este juego pues a ver si tienes amigos que les gusta también la saga de libros de amanecer rojo. Pues yo creo que puede merecer más la pena que el It's a Wonderful World. Pero no sé. Depende de lo que estéis buscando. Estos dos juegos yo los recomendaría por igual. Y ahora sí que sí. Pasando ya al final de la lista. Al top 1 por decirlo de alguna manera. Tenemos el Clank. Este es un juego que ya he recomendado alguna que otra vez. Y también en el vídeo de cómo empezar en los juegos de mesa. Dije que este juego lo recomendaba muchísimo para empezar. ¿Y qué tenemos en este juego? Pues básicamente se trata de un juego en el que competimos por robar parte del tesoro de un dragón y escapar. Y quien sume más puntos al final de la partida pues ganaría. ¿Qué tenemos por aquí? Pues tenemos un tablero. Aunque en la parte de atrás de la caja no se ve demasiado bien. Tenemos un tablerito y nosotros estamos como en una fortaleza. Tenemos que bajar a las profundidades de la guarida del dragón y recolectando tesoros. Y es un juego de deck building. Nosotros empezamos con un mazo de cartas que tenemos pues pasos para moverte, dagas para atacar y cosas así. Y lo que hacemos es con esas mismas cartas pues podemos ir comprando otras cartas de un mercado. Y es una mecánica que a mí me encanta. No es el mejor deck building que hay pero yo creo que es el mejor o si no uno de los mejores deck buildings para empezar a jugar a juegos de mesa. Yo por eso lo recomiendo. Este también es de mis primeros juegos creo. Bueno, mi primer deck building seguro. Y bueno, hay deck buildings que me gustan más como el Legendary Encounters Alien que es mi favorito. El Aeon Sent que también está ahí ahí con el Legendary Encounters Alien y me parecen bastante mejores que este. Especialmente si queréis jugar en solitario porque el solitario que tiene este juego no me gusta nada. Porque utiliza una aplicación y no me gusta mucho cómo va el solitario del juego básicamente. Pero el Legendary Encounters Alien y el Aeon Sent me parece que van genial en solitario. En el caso, si queréis jugar en solitario echad un vistazo al Aeon Sent. El Legendary Encounters Alien es complicado de conseguir pero el Aeon Sent lo podéis conseguir por ahí. Y bueno, creo que está disponible en tiendas o lo estaban reimprimiendo o algo así. Así que el Aeon Sent. Pero ese es un poco más caro porque este creo que vale unos 40€ y lo ponen muchas veces de oferta en unos 30€. El Aeon Sent son unos 80€ aunque incluye la caja en castellano varias expansiones o algo así. Pero bueno, ese me parece mejor juego que este. Pero para empezar yo creo que es más fácil el Clank. Además porque es eso. Tienes un tablero, mueves a tu personaje por el tablerito, vas comprando las cartas del mercado. Y me parece que es muy visual, bastante fácil de entender cómo funciona. Yo creo que necesita varias partidas para que aprendas a jugar muy muy bien. Es decir, para masterizar el juego. Aunque en la primera partida ya sabes jugar sin problema. Y es eso. Un juego bastante sencillo. Te lo lees en un rato, te pones a jugar, lo explicas en un momento y funciona muy bien. De hecho, después de la partida al Zombie Psych Black Plague, a esos dos amigos les saqué este juego otro día y les encantó a los dos. Y eso que no habían jugado un Catán ni nada así en su vida. Pero este juego les encantó al igual que el Zombie Psych Black Plague. Y una vez dicho todo esto, pasamos a algo bastante importante que yo creo que al principio, al empezar en los juegos de mesa, está muy bien ir comprando diferentes estilos de juego. Porque aquí os he enseñado juegos un poco de enfrentamiento. Un poco más de Eurogame, porque no os he enseñado ningún Eurogame así duro. Que son juegos que a mí no me van 100%. Os he enseñado por aquí un deck building. Os he enseñado dos juegos así Ameritras, el Zombie Psych Black Plague y el Chulo Death May Die. Pues básicamente yo recomiendo tener algunos juegos de cada tipo para saber más o menos vuestros gustos. Y ya cuando llevéis un tiempo jugando, desarrollaréis más vuestros gustos. Y si solo os gustan los juegos Ameritras, pues el resto de juegos que tenéis, por ejemplo este, lo podríais vender. Y comprar más juegos de los que queráis, si obviamente queréis tener más juegos de ese tipo. Por lo tanto, yo creo que al empezar es bastante importante diversificar para aprender cuáles son tus gustos. Pero bueno, una vez ya lo sabes, puedes ir ampliando la colección. Y hay un montón de vídeos por YouTube. De hecho, yo he subido unos cuantos ya recomendando diferentes juegos. También, dentro de poquito, a finales de este año, pues a finales de noviembre o por diciembre, haré un top de juegos en solitario. Que muchas personas me lo pedís, porque este canal yo suelo jugar en solitario. Y hablar mucho del tema solitario. Así que haré un top actualizado este año 2022. Estad atentos, porque dentro de nada lo grabaré y lo publicaré. Pero eso, este es el top 7 más dos juegos, porque he dado varias opciones con alguno, que yo recomendaría para empezar en la afición de los juegos de mesa. Podéis decirme vosotros en comentarios cuáles son los juegos que recomendaríais. Pueden ser perfectamente Katan y Carcassonne, solo que ya sabéis que estas son mis recomendaciones personales. También os dejo ahora mismo por pantalla el vídeo que había comentado aquí al inicio de cómo empezar en el hobby de los juegos de mesa, más allá de juegos recomendados. Ya sabéis que podéis dejar un me gusta por aquí debajo para ayudar a que el vídeo llegue a más personas. Un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.